Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera desde acá de Icon Park. Estoy tratando de no acercarme de mucho a la gente porque no quiero... Le estoy huyendo al COVID. Pero algo que me llamó la atención es que todas las tiendas para comer están cerradas. Sobre eso no entiendo. Son las cinco y media de la tarde. Ahí tienes el oso de Coca-Cola. Aquí tienen que puedes tomar fotos con tu familia. Vaya. Ahí, oh, con Santa Claus acá. Espérate, déjame darle la vuelta a esto aquí. Mira que nice con los teddy bears. Bueno, tienes a Santa Claus allí. Vaya, déjamelo... Porque tiene una herenita ahí con él. Bueno, mira. Mirando esto, aquí tienes a Sea Life Aquarium. Tienes donde comer, pero ahora está todo cerrado, no sé por qué. Aquí tienen las ruedas gigantes que son 400 pies de altura. Ah, mira, aquí tienes un drink soda. Vaya. Y ahí tienes a Matan Toussaint. Y ahí tienes para la estrella. Aquí tienes que hacer la pila. Vamos a salir para afuera. Hay tiendita. Ahí te puedes... Mira, oye, vender licor acá afuera. Tremendo. Ok, seguimos. Esto es bien lindo, bien sano. Mira. Esto está lleno. Estoy alejándome, mira. Está al lado del coso este. El trencito es una cura. Si tienes niños chiquitos, mira los niños. Cinco dólares. Los autos son tres. Sí. Mira qué chulería. Bien familiar. Tremendo lugar para atraer a la familia. Mira, aquí tienes el Silapacuero. Ahí está la estrella gigante. Y tienes a Madame Toussaint también. Y el trencito está súper chulo. Ajá. Mira, tienes muchos restaurantes aquí. Afuera, todo el mundo en su aquel. Ajá. Hey, girls. What are you guys selling? They sell a bubble machine. The bubble machine. Ok. Mira, la bubble machine. Para que lo compres aquí. Mira. Veo todo el mundo con máscaras. Que eso está cool. Mira, acá hay un evento privado, parece. Que no nos dejan en prueba. Ah, no es privado ahí para ellos. Ok. Sí, esto está bien. Nice. Y puedes venir con tu familia. Puedes gastar mucho, gastar poco. And wax. Ok. Mira, acá hay muchos restaurantes. Bien lindo. Y hay mucha gente. Yo estoy alejándome de todo el mundo. Qué nítido. Bueno, pues mira, te traigo aquí a Icon Park. En International Drive. Ajá, mira, el trencito. Ese era el que quería ver. Mira qué nítido. Ajá. Tiene el parking gratis. ¿Qué va a hacer este? ¿Viene para acá? Ah, va a pasarme por ahí. Ah, qué chulería. Mira para allá. Nítido. Claro que sí. Mira para allá. Qué chulería. Buena, tienes que venir para acá a Icon Park. Esto está en International Drive. You can't miss it. Está al frente de, está donde está la estrella gigante o el coso este que te disparan para arriba. Bueno, familia, te traigo esto como información. Si te gusta este tipo de video, suscríbete a mi canal. Te trato de enseñar lo lindo de Orlando, sea para vivir o para vacacionar. Llevo más de 43 años en Orlando. Ah, ok. Aquí hace que no se existen. Aquí todo el mundo tiene su kiosquito y se inventó algo. Ajá. Viste, pequeños negocios buscando sus billetes aquí. Ajá, viste. Este es un tremendo restaurante. Yo he venido aquí. Este está haciendo Gena Tattoos. Vea. Qué nítido. Vaya. Teamwork. ¿Qué vende este? Vea, aquí todo el mundo tiene su kiosquito. Este vende prendas. Ok. Superfactory. Mira, este es el de tomarte la foto. Bueno, familia, espero que esto te haya gustado. Soy Joe Rivera. Mi página es paraísoenhorlando.com. Y estoy aquí para ayudarte. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se necesita? Gracias por ver el video.